¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Te adoramos Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! bendito sea el Señor gloria a Dios grande y maravillosa son sus obras Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga a todos que la paz y la gracia de Dios abunden sus corazones en su vida interior en su vida espiritual oremos para que Dios nos bendiga en este día en este momento espiritual de gracia que tengamos la presencia de Dios guiándonos iluminándonos llenándonos de su gracia y de su poder gracias Señor por tu misericordia por cada uno de los hermanos que van entrando en este momento espiritual de gracia para que tú te glorifiquen la vida de cada uno de ellos y los bendiga de una manera especial los fortalezca en el hombre interior los ilumine en su vida interior Dios mío y que ellos puedan dar fruto del espíritu y que tu palabra abunde en los corazones de ellos y así estar protegido y fortalecido hasta que Cristo llegue por su iglesia y en estos tiempos en que vivimos permanecer fieles a la verdad de tu palabra Señor que tu luz ilumine nuestros corazones y que entendamos el poder de la verdad y que podamos vivir como es digno de ti oh Dios agradándote en todo en toda buena obra gracias Señor por los hermanos que van entrando en este momento espiritual de gracia que tú lo bendiga y lo guarde Padre Eterno y le dé la sabiduría espiritual que necesitan para mantenerse firme y entender los propósitos de Dios Gloria a Dios bendito es el Señor te alabo Dios te bendigo gracias a Dios por el poder de la verdad por el poder de tu palabra gracias a Dios necesitamos tu luz y tu verdad Señor ilumínanos guárdanos Señor fortalecenos Padre te pido por los enfermos por los hogares te pido por los corazones que puedan mantenerse fieles grande es tu misericordia Dios grande es tu poder alabado sea el Señor busquemos Pedro busquemos Pedro Gloria a Dios Segunda de Pedro Gloria a Dios te alabo Padre Eterno Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 te alabo Dios primera de Pedro 1 19 Gloria a Dios a cada uno de ustedes que la gracia de Dios que la gracia de Dios los cubra bendito sea el Señor primero de Pedro 1 19 vamos al versículo 16 porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Dios Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Pedro vio su majestad está seguro de lo que está predicando está seguro de lo que está enseñando Pedro vio su majestad repito porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad esos falsos profetas de hoy que abundan nunca han visto su majestad pero Pedro vio su majestad y los otros apóstoles también pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este mi hijo amado en el cual tengo complacencia gloria a Dios es libre y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo en la transfiguración tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones a él sea toda la gloria a Dios sea toda la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo glorificamos en este momento espiritual de gracia y les suplicamos a Dios que nos bendiga de una manera especial oh gloria a Dios oh gloria al Señor te alabo Dios reverencia a Dios temor a Dios temerle a Dios a su misterio y a su justicia pero confiando en su misericordia oh alabado sea el Señor gloria a Dios santo santo temor reverente a Dios temor reverente a Dios temerle a lo misterio de Dios y su justicia misterio que son insondables incapaz nosotros de llegar a ese nivel pero confiando en su misericordia que son nuevas cada mañana bendito sea el Señor y aquí estamos para la gracia por la gracia y para la gloria del eterno oh alabado sea Dios grande y maravillosa son sus obras dice aquí que tenemos la palabra profética más segura más segura gloria a Dios la cual hacéis bien en estar atento de acuerdo hebreos hebreos pide gloria a Dios si buscamos hebreos capítulo 2 dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído palabra de Dios es mejor oír que hablar se hace necesario oír es más importante que todo en la iglesia oír oír la palabra de Dios porque ahí surge la fe ahí se fortalece la fe ahí se glorifica a Dios en nuestras vidas ahí nos fortalecemos en el poder de su fuerza así que por tanto es necesario necesario que con más diligencia diligencia poniendo esfuerzo porque el esfuerzo humano va incluido nuestro esfuerzo humano está siendo puesto a prueba a ver si es verdad que queremos a ver si es verdad que buscamos gloria a Dios así que con más diligencia atendamos atendamos atento cuidado gloria a Dios valorando haciendo la parte de nosotros de nuestra forma de vivir en nuestra forma de adorar atendamos a las cosas que hemos oído a las enseñanzas que el Señor dijo bautícelo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles que obedezcan todas las cosas que yo mandé todas las cosas que él mandó estamos atentos pendientes oyendo el oído necesario en este caminar cristiano en esta jornada cristiana el oído es importante no sea que nos deslicemos el que deja de estar atento se desliza se sale del camino se va de los tratos de Dios de los propósitos de Dios de los designios de Dios porque los designios de Dios están en su palabra y mi deber está en el oído yo debo de oír su palabra yo debo de atender su palabra porque su palabra contiene sus designios su voluntad su propósito en nosotros hay que atender la palabra gloria a Dios porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y el que la desobedeció perdió mucho más peligroso es para aquel que desecha la palabra del hijo del Dios altísimo mucho más juicio castigo será sobre aquel que no valore la palabra que deje que deje de tenerla pendiente que deje de estar atento como antorcha que alumbra el lugar oscuro ese de estar atento implica estar viviendo según esa palabra tomarla muy en cuenta en la forma de vivir en la forma de adorar en la forma de congregarse a su nombre gloria así que tenemos la palabra profética más segura dice el apóstol Pedro el cual hace bien estar atento el esfuerzo humano va incluido y dice gloria a Dios como una antorcha que tiene luz dice que alumbra en lugar oscuro vivimos vivimos en un mundo oscuro y había oscuridad por dentro también pero la palabra viene a iluminarnos por fuera y por dentro para que sepamos que hay en nuestros corazones y como debemos de vivir para la gloria de Dios así que estar atento como antorcha que alumbra en lugar oscuro este mundo sin la palabra no hay luz sin la palabra hay confusión aunque estemos dando culto aunque estemos dando ceremonias cuando la liturgia es superior a la verdad es apostasía dije nunca la liturgia el culto la forma de dar el culto puede estar por encima de lo que Dios ha dicho no puede estar por encima de la palabra de Dios cuando la liturgia el culto la ceremonia está por encima de la verdad eso ya es apostasía bendito es el Señor y hoy en día nos preocupamos más por perfeccionar el culto que por perfeccionar nuestra adoración nuestra obediencia al Dios altísimo alumbra en lugar oscuro la palabra me deja saber cómo vivir cómo adorar a quién adorar al hombre el lugar oscuro cómo comportarme qué tal esperanza por cuál camino debo de avanzar alabado Dios dice hasta que el día esclarezca la segunda venida de Cristo hasta que el día esclarezca cuando hasta que Cristo venga se está hablando ese día esclarecido es la segunda venida de Cristo hecho tres tengan Biblia hechos tres ok versículo 19 otra vez el 19 como que todo se combina no dice así que arrepentidos y convertidos para que vayan por el camino que conduce a la vida eterna arrepentidos y convertidos para empezar la jornada cristiana hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones la segunda venida de Cristo a su nombre gloria la palabra ilumina como antorcha que alumbra en lugar oscuro en este mundo hasta que Cristo venga el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y haya una regeneración total de todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo glorificado por el poder del Dios altísimo y dice gloria a Dios así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados borrados o sea para que la sangre de Cristo tenga efecto en mi vida tengo que arrepentirme y convertirme las dos cosas no solo arrepentirme va incluido convertirme o sea arrepentirme es no volverlo a hacer cambiar la mente para no volverlo a hacer porque con la mente vieja se me facilitaba pecar por el cambiar la mente por una nueva espiritual de gloria de gracia de luz entiendo que ya no debo de pecar gloria a Dios y luego convertirme implica empezar a vivir según lo que Cristo dijo según lo que el maestro va enseñando va demandando va pidiendo voy viviendo conforme a la verdad del evangelio eso es convertido al evangelio viviendo según el evangelio según la palabra de Dios convertido a la palabra de Dios repito convertido a la palabra de Dios viviendo según la palabra de Dios y ahí voy en la jornada cristiana voy por el camino estrecho es estrecho porque es un camino de de arrepentidos y de convertidos lo hace estrecho porque ya no puede vivir como antes y tendrá que someterte ahora a una enseñanza celestial a su nombre gloria arrepentidos y convertidos ahí vamos por el camino estrecho pero que conduce a la vida eterna alabados el Señor así que dice como quien dice eso lo que va así tiene que ser ante la situación ante la circunstancia ante la amarga y triste realidad no nos queda más remedio que arrepentirnos y convertirnos para buscar salir del lodo cenagoso en que estábamos metidos y dice para que se han borrado nuestros pecados porque ya vayamos para que vengan de la presencia del Señor oiga de donde vienen tiempos de refrigerio tiempos de bendiciones porque de él viene toda buena dádiva y todo don perfecto dice y él envíe el Padre a Jesucristo que os fue antes anunciado el lucero de la mañana a quien de cierto dice versículo 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba o sea cuando vino por primera vez que hizo su labor mesiánica que murió por nuestros pecados resucitó el tercer día anduvo como 40 días predicando el evangelio del reino con muchas pruebas indubitables y a los 40 días se eleva por los cielos va hacia las regiones del Padre a sentarse a su diestra como él se lo prometió por cuanto se humilló a sí mismo hasta lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz Dios lo exaltó hasta lo sumo gloria a Dios así que a quien es necesario que el cielo reciba y lo retenga ya ya eso sucedió hace más de 2000 años subió y el cielo lo retuvo gloria a Dios lo retuvo el cielo dice aquí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo wow hermano Cristo viene por primera vez se hizo carne el verbo de Dios y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito hijo del padre y anduvo haciendo bienes predicando la palabra de su padre el evangelio del reino sanando libertando a los oprimidos de corazón resucitando los muertos y reprendiendo las tinieblas y haciendo discípulos que lo siguieran y murió por nosotros en muerte de cruz pero el tercer día se levantó con poder y gloria y sube a los cielos y es necesario que los cielos lo retengan allá hasta gloria a Dios dice el tiempo o los tiempos de la restauración de todas las cosas porque aún todas las cosas no están restauradas por eso usted ve tanta maldad en este mundo tanta apostasía en la iglesia tanta carnalidad en el mundo tanta injusticia tanta falsedad el amor de muchos se enfriará porque es que todavía las cosas no han sido restauradas apenas apenas un poco nuestros corazones para poder seguir el camino de la verdad nuestro Señor Jesucristo así que no te escandalice por lo que está sucediendo en el mundo y en la iglesia porque todavía no ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas eso no le toca a la iglesia eso no le toca al pastor ni a los profetas ni a los evangelistas eso le toca al Señor pero ahora es necesario que él sea retenido allá arriba en lo que la iglesia proclama el evangelio del reino arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercó dando a entender que ahora hay que vivir según Jesucristo se acercó el reino ahora hay que vivir según esa nueva realidad espiritual en nosotros el reino gloria a Dios así que es necesario que el cielo lo retenga todavía hasta que se cumplan los tiempos que el padre puso en su sola potestad no le toca a la iglesia es triste ver la iglesia metida en política queriendo restaurar eso no es restaurar eso es poner remiendo nuevo en ropa vieja eso es echar vino nuevo en odres viejos eso se va a romper todo eso se va a dañar todo no le toca a la iglesia querer restaurar este mundo por medio de la política ese es un error es una desviación por eso ningún candidato de la iglesia gana ninguna elección porque solo el padre tiene en su sola potestad el transformar las cosas a su tiempo la iglesia no le toca ni quitar ni poner presidente eso no le toca a la iglesia solo eso le toca al señor en sus propósitos conforme al curso de los siglos los tiempos y las sazones que el padre puso en su sola potestad no incluye la iglesia alabado sea el señor es penoso ver la iglesia envuelta queriendo arreglar lo que Dios no le ha dicho todavía pero cuando lleguen los tiempos de la restauración el cielo que retenía a Cristo lo va a enviar de nuevo y ahí empezará oh gloria a Dios la revolución en todo el universo y habrá cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia ahora sí pero la iglesia no va a lograr ni cielo nuevo ni tierra nueva y la iglesia no va a lograr que ahora que ahora en este tiempo en que vivimos more la justicia porque a veces ni en la iglesia hay justicia bendito sea el señor así que arrepentíos y convertíos para que se han borrado vuestros pecados ese es el trabajo de la iglesia procurar que se borren pecados mmm mmm aquello que se van arrepintiendo y convirtiendo hasta que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo o sea que esa restauración está super profetizada ultra profetizada que es dios que va a restaurar todas las cosas por medio de jesucristo no lo va a hacer por medio de la iglesia la iglesia le toca proclamar el evangelio del reino de arrepentíos y convertíos para que vengan del señor tiempo de refrigerios bendiciones sobre el pueblo hasta que el cielo que ahora retiene al señor lo envía de nuevo ahora sí a restaurar todas las cosas con el poder de su gloria bendito sea el señor así que tenemos la palabra profética más segura la cuara hace bien estar atento como antorcha que alumbra en el lugar oscuro la vida de hoy el presente de hoy hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas que el padre puso en su sola potestad la iglesia no va a restaurar nada eso le toca a Cristo cuando vuelva no puede caer la iglesia en ridiculez política no resuelve nada la maldad se aumentará y el amor de muchos se enfriará es la advertencia de la iglesia alabados el señor así que tenemos la palabra profética más segura la cuara se bien estar atento como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca los tiempos de la restauración de todas las cosas todo nada va a escapar a tal poder no se preocupe nada escapa ni los buenos ni los malos nadie va a escapar a tal poder a tal restauración gloria a dios dice el día esclarezca se está hablando de la ese día de restauración su tiempo y el lucero de la mañana jesucristo salga en vuestros corazones transforme nuestra vida total espiritual alma y cuerpo se cumple la palabra que dice donde está o muerte tu victoria dos sepulcro tu aguijón bendito sea dios cuando el señor restaure toda la cosa sorbide la muerte con victoria donde está o muerte tu victoria o donde está sepulcro tu aguijón o muerte tu aguijón gloria a dios donde o sepulcro tu victoria porque dios va a restaurar todas las cosas pero no es la iglesia es el señor el lucero de la mañana que va esclareciendo el alba gloria a dios por eso que dice que ya el día se acerca y la noche va pasando y el día está esclareciendo y la luz va avanzando se acerca el día de la restauración de todas las cosas a él sea toda la gloria la iglesia debe estar esperando ese día clamando por ese dice la biblia que la naturaleza gime por ese día el día que sea restaurada todas las cosas se acabó el pecado se acabó la maldad la injusticia se acabará las tinieblas para siempre terrible alabados el señor hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada e plus no son idioteses de los hombres son verdades de vida eterna que salen de la boca del padre no es salir corriendo a predicar cualquier tontería que se nos ocurra en la mente no es de interpretación humana la biblia no es de interpretación de concilio ni de ministerio ministerio no interpreta nada la palabra no es de interpretación de grupos exclusivos que hacen de la palabra lo que a ellos les parezca no oh gloria a dios para eso mandaron el espíritu santo para que interprete la verdad entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada nadie puede estar inventándolo con lo que dios ha dicho y profetiz y profetizó dice porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana y como no fue traída por voluntad humana humano no la interpreta correctamente bendito sea dios nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios mire quienes a lo que dios escogió a lo que dios eligió específicamente para esa labor por eso no fallaron cuando profetizaban porque dice aquí gloria a dios hablaron siendo inspirado por el espíritu santo no manipulado por los concilios ni por los deseos carnales ni por las emociones bendito sea el señor grande este ese misterio y grande es el poder de dios le sigo leyendo oh gloria a dios salmo treinta y seis hay que andar en luz salmo treinta y seis versículo nueve porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz repito porque contigo oh señor está el manantial de la vida por eso él le dice a la samaritana si tú supieras quién soy yo tú me pediría agua que y yo te daría agua que salta para vida eterna manantial de vida en nuestro señor jesucristo y en su luz veremos la luz sea una luz que nos va guiando hacia la luz eterna hacia la luz esplendente la luz es su palabra y en esa palabra alcanzaremos la luz de la eternidad de gloria de dios por eso que dice que él es manantial de vida jesucristo es manantial de vida por eso él anda ofreciendo agua que salta para vida eterna porque él es manantial de vida porque aquella roca que lo seguía en el desierto era cristo y de esa roca surgió agua que le quitó la sed a israel durante 40 años en el desierto manantial de vida y en tu luz en lo que tú enseña en lo que tú ordena en lo que tú predica alcanzaremos la luz esplendente de los cielos alcanzaremos el lucero de la mañana que resplandecerá al final en nuestros corazones alabado sea el señor gloria a dios entendieron ahí que hermoso versículo porque contigo está oh señor el manantial de la vida en tu luz tu palabra veremos la luz la segunda ve de cristo con todo su resplandor de gloria él dice de ahora veré al hijo del hombre descender en la nube del cielo lleno de gloria y de poder gloria a dios eso debe ser glorioso magnífico extraordinario bendito dios pero dice pablo que el tiempo está cerca primera de corintios siete está cerca el tiempo ya cualquier momento viene un resplandor de luz sobre este mundo en que vivimos por eso es el que sea santo santifíquese más así lo quiero encontrar y el que sea inmundo no tiene escapatoria seguirá siendo inmundo cada día más qué triste final del inmundo vivir en esta vida para ser inmundo es una sentencia de muerte amarga oh gloria a dios el que sea inmundo sea más inmundo todavía dijo el señor despreció la verdad despreció la luz el cambio la transformación la guianza del espíritu será más inmundo cada día en la medida que se acerca el día esplendente de cristo el lucero de la mañana que viene hacia nuestros corazones en la medida que ese día se acerca se van definiendo las tendencias el que sea santo santifíquese más el que sea inmundo sea más inmundo todavía qué triste y amarga realidad de los tiempos finales de esta humanidad alabado sea el señor clamemos a dios por las almas que se pierden clamemos a dios para que tenga misericordia de aquellos que no ponen atención a la palabra dicha oh gloria a dios palabra de vida eterna señor ten misericordia de las almas que se pierden oh viva tu obra en medio de los tiempos que vivimos liberta dios al cautivo quita ligadura de impiedad y resplandece en los corazones dios que tu luz lo ilumine a pesar de la oposición de las tinieblas yo reprendo las tinieblas en el nombre de jesucristo que le resplandezca la luz de tu evangelio a las almas que andan oh gloria a dios en tinieblas luz resplandecerá sobre ello por la gracia y la misericordia de dios alabado sea el señor y pablo viendo la verdad y entendiendo los tiempos en que vivimos que hay que estar atento a la palabra de dios como antorcha que alumbre lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones esto no es hasta mañana esto es hasta que cristo venga hasta que se cumpla la totalidad de la verdad la totalidad de la gracia hasta que todo el poder y dios haya terminado la obra que empezó en nosotros y esa obra terminará cuando su luz esplendente venga por nosotros y seamos todos iluminados espíritu alma y cuerpo y seremos eterno y resplandeciente por los siglos de los siglos alabado sea el señor y el apóstol pablo dice pero esto digo hermanos que el tiempo es corto sea o resta lo que te queda ya no son muchas opciones no hay tiempo para perder gloria a dios pero esto digo hermanos que el tiempo es corto resta lo único que queda que queda pues que lo que tienen esposa sean como si no la tuviesen que lo que lloran como si no llorasen que eso no te detenga que eso no te impida que eso no te limite que hay que seguir adelante aunque tengamos esposa hay que seguir adelante aunque lloremos hay que estar atento a la palabra aunque vendamos o compramos lo que lloran como si no llorasen y lo que se alegran como si no se alegrasen que nada impida que nada estorbe que las cosas que no suceden como seres humanos en la tierra no pueden impedir que yo siga hacia adelante esperando aquel día esplendente en los cielos cuando el lucero de la mañana salga en nuestros corazones tiene que acontecer eso porque fiel es el que prometió oh gloria a Dios que lo que compran como si no poseyesen que lo que tú posees no te impida adorar a Dios que lo que tú posees no te impida seguir adelante hasta que el lucero de la mañana salga en tu corazón porque todavía no ha salido totalmente hay chispa de luz en nosotros pero el lucero total no ha llegado viene de camino porque es necesario que el cielo lo retuviera hasta los tiempos de la restauración que el padre puso en su sola potesta oh gloria a Dios y lo que lloran como si no llorasen lo que compra como si no comprasen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo pasa hermano que este mundo no te impida salvarte que la maldad de este mundo no impida alcanzar el reino de Dios que el pecado de los hombres no impida que tú alcances la salvación de tu alma que la maldad de este mundo aunque se enfríe el amor te sigue amando intensamente como Dios ha pedido que nada te impida no mirando nosotros las cosas que se ven Dios mío Dios mío oh gloria a Dios romano capítulo 8 la apariencia de este mundo pasa los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen que eso no te impida seguir en el camino ser parte de la verdad que este mundo no impida convertir arrepentirte y convertirte para que vengan de los cielos tiempos de refrigerios bendiciones espirituales poder espiritual el espíritu santo la verdad de la palabra la luz de la sabiduría de Dios en nosotros romanos capítulo 8 grandes y maravillosas son sus obras o gloria a Dios porque en esperanza fuimos salvo pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a que esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con los ojos físico con paciencia lo aguardamos porque va a acontecer porque fiel es el que prometió y el lo hará oh gloria a Dios segunda de corintio capítulo 4 segunda de corintio capítulo 4 Dios dejó su palabra dejó la forma de caminar de seguir de perseverar dejó luz en el camino dio sabiduría a su pueblo dio fortaleza espiritual a través de su palabra estamos llenos del espíritu de Dios no del espíritu del mundo tenemos poder amor y dominio propio está en nosotros ya la más excelente teología poder amor y dominio propio oh gloria a Dios oh alabado Dios segunda corintio 4 16 por tanto no desmayamos no retrocedemos a pesar de los pesares gloria a Dios ante aunque este hombre exterior se va degastando el cuerpo físico no retrocedemos por eso se van cumpliendo las palabras las verdades del reino se va degastando el de afuera el interior más bien se renueva de día en día por el poder de la verdad oh gloria a Dios porque esta leve tribulación momentánea esto es una leve tribulación ahora esto es leve no será para siempre pesa mala gloria de Dios en nosotros que la leve tribulación momentánea hay en nosotros un eterno peso de gloria porque es una gloria eterna la que nos han sido invitados hacia donde nos dirigimos es una gloria eterna y pesa más que la tribulación momentánea no hay que temer no nos van a vencer en Cristo Jesús somos más que vencedores no mirando nosotros oh gloria a Dios porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven porque tenemos ojos espirituales no mirando nosotros las cosas que se ven porque se mira la que se ve te debilita si mira las que se ven te desvía si mira las que se ven duda no mirando las que se ven y con el gozo puesto delante mirando las que no se ven es eso mismo Jesús venció con el gozo puesto delante o sea Jesús vio lo que no se veía pero que el padre le prometió gloria a Dios no mirando nosotros las cosas que se ven porque si la mira te cae te devuelve te desvía te enfría te debilita sino las que no se ven nos fortalecen nos llenan nos llenan de gozo porque son eterna las cosas que se ven son temporales nos sirven para salvación nos sirven para fortalecernos en el hombre espiritual nos sirven para sabiduría son temporales bendito Dios son temporales no la mire no hay recursos espirituales en ella son temporales debilitan confunden ciegan el entendimiento distraen desvían entretienen y abundan en las iglesias muchas cosas temporales la iglesia está dependiendo de lo que se ve más de lo que no se ve da pena que los líderes la van llevando a eso eso es apostasía y el señor reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales y no sirven para la salvación pero las que no se ven son eternas y sirven para la salvación oh gloria a Dios y ahora lo dejo con un último versículo oh gloria a Dios Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11 oh alabado sea Dios que grande es el señor en el versículo 34 Lucas 11 34 la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz si tu ojo es bueno si tu ojo logra ver lo que no se ve porque lo que no se ve es luz más lo que se ve es tiniebla pero si tu ojo la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno o sea que puede ver lo que no se ve entonces todo tu interior está lleno de luz está lleno de luz porque tu ojo porque tu ojo es bueno eso quiere decir que puede ver lo que no se ve penetra regiones espirituales pero es si tu ojo es bueno tiene que tener buen ojo en este camino de Dios dice pero cuando tu ojo es maligno que mira lo que se ve la mundanalidad la ilusión de este mundo pasa pero si usted mira eso tu ojo es maligno entonces todo tu cuerpo por dentro tu vida interior está llena de tinieblas por eso se te hace difícil el evangelio por eso se te hace difícil el perseverar el dar fruto hay tinieblas allí gloria a Dios mira pues aconseja el Señor en Jesucristo hablando mira pues no suceda procura que no suceda eso te toca a ti eso me toca a mí que no suceda que la luz que hay en nosotros sea tinieblas que yo crea que luz pero en realidad no es luz es tinieblas eso habla de una hipocresía interior que no hay sinceridad interior cuando mi luz es en realidad tinieblas no soy sincero con lo que Dios ha predicado no soy sincero con la palabra de Dios ella no es la que me ilumina me ilumina mis deseos carnales mi hipocresía oculta como los fariseos la luz de los fariseos eran tinieblas por eso mataron a Cristo por eso rechazaron la verdad del evangelio porque eran tinieblas por dentro terrible oh alabado Dios ya terminé mira pues no suceda que no suceda te toca eso así a ti lucha esfuérzate que no suceda que tu luz en realidad no es el evangelio es tiniebla es el ego el yo el egoísmo la envidia el orgullo la soberbia la altivez adentro funcionando a todo dar oh gloria oh gloria a Dios mira pues no suceda que la luz que hay en ti realmente sea tiniebla Dios lo bendiga amados ore clame jima pide a Dios que lo ilumine grande por eso dice sé hijo de luz no puedes ser hijo de luz si tu luz es tiniebla si la luz que hay en ti no es la verdad del evangelio es el ego actuando es la carne moviéndose te alabo Dios y te bendigo y te doy gracia te doy gloria alabado sea tu nombre procurase de hijo de luz y andad en luz dice la Biblia para que no te sorprendan las tinieblas para que no te dominen las tinieblas anda en luz según la palabra de Dios según el evangelio del reino padre te alabo y te bendigo y te doy gracia te doy gloria padre bendice tu iglesia bendice tu pueblo glorifica tu nombre fortalece Dios a cada uno de nosotros y guíanos por el sendero eterno mira veis mira veis señores escudriñanos y mira veis si hay tinieblas en nosotros allá oculta y límpiano dijiste en tu palabra en el sermón del monte los de limpio corazón verán a Dios eso es luz los de limpio corazón y luz esos verán a Dios gracias padre por tu misericordia por el poder de tu gracia por tu amor señor por tu palabra por la sabiduría de tu espíritu al cual enviaste a guiarnos a toda verdad y a toda justicia gracias señor por tu misericordia a ti sea toda la gloria y la honra sana los enfermos liberta el cautivo rompe ligadura de impiedad llénanos de tu luz y tu verdad en el nombre de Jesucristo amén Dios los bendiga a todos hermanos aleluya que la paz de Dios y su gracia divina abunde en nuestros corazones a su nombre gloria oh elogí ya pertenecemos al día de los que se avecinan somos parte de ese día desde ahora aunque no ha llegado ya soy parte de ese día esa luz esplendente en los cielos oh gloria a Dios gracias padre gracias señor gloria a Dios 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 gloria a Dios